¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y de hoy tenemos uno de esos equipos que a todos nos gustan, accesible pero muy completo, concretamente el modelo Oscar Tiger 12. Así que si te parece, en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Comencemos como siempre por hablar del diseño, que como pueden ver es bastante bonito, muy llamativo y sobre todo diferente con este efecto en el módulo de cámaras que realmente se ve muy bien. Me encantó el tono morado con azules, ya que en verdad se ve súper, súper llamativo y bueno, también el negro se ve muy elegante. Contaremos con una pantalla de 6,78 pulgadas con una resolución Full HD+, será ideal para contenido multimedia y de gaming. Además de que tendrá un excelente aprovechamiento del frontal. Tenemos marcos muy pequeñitos y contaremos con 8.35 milímetros de grosor. El equipo va a ser súper, ligero, compacto para llevarlo a todos lados. Por el corazón del equipo encontraremos un procesador MediaTek Helio G99 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Una configuración más que necesaria para aplicaciones y juegos cotidianos. La verdad es que tampoco te esperes un súper rendimiento de gama alta, pero no está nada mal. Va a cumplir con redes sociales y uno que otro juego por ahí sin exceder y poner los gráficos tan altos y demás. La verdad es que el equipo cumple muy bien por este apartado. Por el software tendremos una capa de personalización por parte de la marca basada en Android 13. Tendremos todo este tema de personalización de las marcas chinas que a mí en lo particular me gusta. Por su batería encontraremos 5000 mil amperios con carga rápida de 33 watts, que dependiendo del usuario que seas te va a dar hasta dos días sin ningún problema. A mí en lo particular que todo el día estoy en redes sociales tomando fotos me va a venir perfecto. Por sus cámaras tendremos una configuración decente de 64 megapíxeles en su lente principal y 13 megapíxeles en el lente frontal, que para subir stories, redes sociales, va a venir más que bien. Y bueno, como pueden ver, es un equipo muy equilibrado en características. Evidentemente estamos ante un gama media y que por el precio vale totalmente la pena. Tanto por este diseño, la resolución de su pantalla, 120 Hz en su tasa de actualización, el procesador que vendrá muy bien optimizado, software y demás, es una de las opciones que sin duda alguna voy a recomendar. Por $2,357 pesos no vas a encontrar nada parecido. Así que nada, por aquí abajo en los comentarios y en la descripción te dejo el enlace para que vayas a checarlo y también no olvides comentarme qué te pareció, si lo comprarías, no, cualquier cosa déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.